¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos nuevamente. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema interesante y esto es el retiro. Y es que pues a todos nos va a llegar la edad de llegar a los 60, 65 años y no poder seguir trabajando. Entonces, si tú no has pensado, no sabes cómo te vas a retirar, bueno, pues quédate porque esta información va a ser bastante interesante. Primeramente ocupamos dividir al sector laboral en dos partes, al sector formal y al sector informal. Ahora que estamos dentro del sector formal, vamos a hablar de los trabajadores del servicio privado, no del público, porque en el público sabemos que existe lo que es el Issste. En el servicio privado existe algo que se llama seguro social o IMSS. Si tú eres un trabajador del sector privado y tienes seguro social, bueno, vas a tener dos formas de poderte pensionar dependiendo de tu edad o de a qué edad te empezaste tú a laborar. Para esto tenemos que comprender que existen dos leyes, una ley del 73 y una ley del 97. Si tú cotizaste antes del primero de julio de 1997, tú te vas a poder pensionar con la antigua ley o el antiguo régimen. ¿Y cómo va a ser este régimen? Bueno, en este régimen es un régimen bastante noble porque te permite pensionarte con solos 500 semanas de cotización, que es un aproximado de 10 años. Además, te vas a pensionar con el promedio del salario de los últimos 5 años que hayas laborado. Sin embargo, ¿por qué cambia el sistema en el 97? Bueno, vamos a suponer de una persona que tiene 50 años, que empieza a trabajar con un muy buen salario y a los 60 años tiene sus 500 semanas cotizadas y accede a una muy buena pensión. Pues evidentemente este tipo de situaciones estaban haciendo que el sistema pensionario en un momento dado fuera a desequilibrarse y fuera a caer como pasó en Chile o como pasó en Italia hace un par de años. ¿Qué pasa en el 97? Cambia el sistema de pensiones y ahora nace esta nueva ley que le llaman la ley del 97. Entonces, si tú empezaste a trabajar y cotizaste del primero de julio del 97 para acá, que se entran todo lo que son milencias y generación X, bueno, tú ahora con la nueva ley vas a tenerte que pensionar una vez que hayas cumplido con 1,250 semanas de cotización. Esto es, en años, 25 años laborados. Con el antiguo régimen, 500 semanas, 10 años. Con el nuevo régimen, 25 años. Pero además cambia el sistema. Ya no te vas a pensionar con el promedio de tu salario de los últimos 5 años porque como ya vimos, ese sistema en un momento dado iba a descomponer o iba a hacer que se cayera el sistema de pensiones en México. Ahora tu forma de pensión va a ser a través de algo llamado Afore. Y en esta Afore, tú vas a tener tres formas de pensionarte. La primera es que si tu Afore no tiene dinero, que tienes muy poco dinero porque tu patrón seguramente te tendría dado de alta con el salario mínimo o apenas cumpliste los 25 años cuando llegaste a los 60, bueno, hay algo que se llama pensión mínima garantizada que es si tu Afore no te alcanza para una pensión, te vamos a garantizar una pensión mínima garantizada que aproximadamente es lo de un salario mínimo. Y las otras dos formas de tu Afore va a ser un retiro programado o una renta vitalicia. En la renta vitalicia te contratas con tu propia Afore para que ella te dé una renta vitalicia hasta que falleces. Y obviamente si falleces, esta renta le va a poder seguir a tus hijos si son menores de 25 años y siguen estudiando o menores de 18 años o a tu esposa hasta que fallezca. Y en el de los retiros programados prácticamente lo que te dan es la oportunidad de que tú saques tu Afore en ciertas cantidades pudiéndolo hacer en una sola exhibición. Sin embargo, pues esto no es muy recomendable porque en el retiro programado o en la pensión mínima garantizada pues vas a tener dinero a lo mejor de los 60 hasta los 90 años que puedas vivir. Y en el tema de los retiros programados, bueno, estos retiros si solamente te alcanzan hasta los 75 años ya no vas a disponer más de ellos. Sin embargo, pues también está la conveniencia de que a lo mejor si falleces a los 65, cuando te pensionaste a los 60, este dinero pues lo vas a poder recuperar. Y otro tema bastante interesante aquí, ya propiamente hablando de la Afore, es el famoso seguro de desempleo. Porque cuando hablamos de Afore, pues a todos se nos viene en mente o es muy común que vengan con nosotros y nos pregunten, oye, pues me quedé desempleado, voy a ir por mi seguro de desempleo. Déjame decirte que este no es un seguro de desempleo y no es recomendable que lo retires. ¿Por qué? Bueno, se supone que tú, si estás, una, si estás trabajando del, si empezaste a cotizar del 97 para acá, recordarte que tienes que trabajar por lo menos 25 años para acceder a una pensión. Y si aparte tú haces un retiro de tu Afore, porque no es un seguro de desempleo que te paguen, no, es un retiro que vas a hacer anticipado de tu Afore. Además de quitar recursos a tu cuenta de Afore, también le vas a quitar años. Y es muy común que personas digan, sabes que yo tengo 27 años trabajando, tengo 60 años, puedo acceder ya a mi pensión. Pero al momento de hacer sus trámites, les diga el seguro social, te faltan 4 años. Y digan, no, me estás pidiendo ya 29 años. No, es que esos 4 años te los quité cuando viniste a hacer tu retiro de la Afore. Entonces, ese retiro por seguro de Afore no es en lo absoluto recomendable. Tómalo tú como trabajador, como un dinero que tienes ahí guardado, que es tuyo, pero que si lo retiras en este momento te va a afectar más allá de lo que puedas retirar. Porque no solamente son esos 10, 5 mil pesos que te van a dar ahorita, sino aparte son todos los años que te va a tocar volver a cotizar para conseguir esos 25 años de aseguramiento para poder acceder a una Afore. Entonces, recomendación, verifica a través de la página del Seguro Social en algo que se llama semanas cotizadas. Si cotizaste antes del 97 y a lo mejor tienes 400 semanas, pues busca la manera de que te vuelvas a ingresar a trabajar para que puedas acceder a una pensión por tus semanas cotizadas. No se pierden, entran a una especie de congelamiento en el cual tú si vuelves a trabajar, bueno, se vuelven a reactivar. O bien, si tú tienes 57, 58 años y por algún motivo te quedas sin empleo, hay algo que se llama modalidad 40, que consiste en tú seguir pagando tu Seguro Social hasta poder llegar a los 60 años para poder acceder a un tema de pensión. Y ya en ese tema de pensión, bueno, también luego nos preguntan mucho, ¿a qué edad me conviene pensionarme, contador? ¿A los 60 o a los 65? Eso ya va a depender mucho del ingreso que estés percibiendo y de la fuerza o de la capacidad que todavía tengas para seguir trabajando. Porque el hecho de que tengas 60 y 65 años no cambian mucho tu pensión, solamente en el porcentaje. ¿Cómo funciona? Bueno, a los 60 años tú accesas a una pensión que se llama cesantía, en el que del 100% de pensión que te iban a dar solamente te van a dar el 75%. Y cada año te van a dar un 5% más hasta llegar al 100%, que es cuando cumples los 65 años, que es cuando se te otorga la pensión por vejez. Entonces tú puedes seguir continuando trabajando de los 60 a los 65 y a los 65 obtener el 100% de tu pensión. O puedes pensionarte desde los 60 sin necesidad de llegar a los 65, obviamente con este pequeño descuento, pero que en un momento dado vas a llegar a los 65 y vas a tener esa pensión del 100%. Recomendaciones muy generales, checa tus semanas cotizadas, si estás antes del 97, considéralo para que puedas volver a cotizar y cuando tengas 60 años puedas acceder a una pensión. Y si eres después del 97, pues que tengas en cuenta que tienes que cotizar esos 25 años y que además no es conveniente sacar el seguro de desempleo, denominado así malamente. Y por último, también nos llegan a preguntar mucho, ¿qué Afore me conviene más? Y es que aquí en México hay una cantidad considerable de Afores. Coppel, City Banamex, Siglo XXI, Pensioniste, Sura, y otras más, no las recuerdo ahorita en este momento todas. Sin embargo, las Afores se dividen en una especie denominadas Ciafores que clasifican a las personas por la edad. Entonces, conforme la edad, es como el Ciafore va a invertir tu dinero para generar rendimientos. Esos rendimientos se supone que una parte se van a tu Afore y otra a la empresa que las está administrando, que es el llamado Afore. Entonces nos preguntan, oye, que la mejor Afore es Coppel, que la mejor Afore es Azteca, que la mejor Afore es City Banamex. Esto va a depender de tu edad. Datos generales, si tú naciste entre el año 90 y el año 94, entre las mejores Afores actualmente se encuentran Sura y City Banamex. Sin embargo, si tú naciste entre el 55 y 59, seguramente te vas a encontrar a pensioniste o a pro... Se me fue el nombre de esta de otra Afore, que te van a dar mejores rendimientos. Entonces todo esto va a depender de tu edad, no tanto de la institución que te la esté administrando. Y por último, el cambio de Afore. El famoso cambio que cuando llegas luego a tiendas departamentales y principalmente luego a Coppel o a tiendas azteca que te dicen, cámbiate Afore porque es nuestra mejor Afore, te ofrecemos las mejores comisiones, es totalmente falso. Ten mucho cuidado cuando te cambies a un Afore de este tipo porque normalmente sí te dan un mejor rendimiento, pero así mismo te cobran comisiones. Normalmente lo que es Coppel y Banco Azteca se encuentran entre los rendimientos más bajos en el mercado. Entonces, para que no caigas en la situación, porque luego te venden la idea de que si te cambias con ellos, ellos te dan el seguro de desempleo y te afectan dos veces cambiándote de Afore y aparte disminuir tus semanas cotizadas. Si tienes alguna otra duda, con mucho gusto déjala en tus comentarios y lo podemos estar contestando en este momento. Buenas noches.